Nosotros estamos muy contentos de estar trabajando con la provincia de Misiones, una provincia que en sus distintos estamentos muestra una actitud muy favorable a lo que sea la innovación, a la incorporación de nuevas ideas, a cambios que sean favorables, digamos, y que terminen finalmente mejorando la calidad y el nivel de vida de la sociedad, del pueblo y de la gente. Así que estamos muy contentos de estar aquí hoy, en este Centro del Conocimiento, y de volver para acompañar experiencias que pensamos desarrollar a futuro. Ahora, aprovecho para consultar también acerca del programa Conectar Igualdad. Si tuviéramos que hablar de cosas positivas y cosas negativas, ¿cómo la pondría en la balanza usted? ¿Y qué habría que mejorar de cara a usted? No, este programa es un programa extraordinario que está siendo observado y mirado detenidamente en el mundo entero porque es el esfuerzo más grande que un gobierno haya hecho en el mundo para poner en manos de su población estudiantil secundaria una computadora que lo asista en el proceso de aprendizaje. Errores? Muchos. Dificultades enormes. Piense de que cuando la presidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, ordenó que se le entregara una computadora a cada alumno, ni siquiera teníamos la lista de los alumnos. Hubo que construir todo desde cero y además generar un dispositivo logístico, seguro, que permita llegar con cada computadora a cada escuela en cualquier rincón de la Argentina y tratar de saber a quién se la estamos entregando y generar espacios de responsabilidad respecto a los equipos que estamos utilizando y distribuyendo. En fin, dificultades muchas. Tal vez debíamos haber empezado un poco antes con lo que era construcción de infraestructura escolar. Tal vez debiéramos tener un sistema de servicio técnico que sea un poquitito más ágil, más rápido. Pero bueno, la enormidad que tiene la Argentina y su territorio a veces nos presentan dificultades que se potencian justamente por esas características. Así que, pero muy contentos, muy contentos de lo que estamos haciendo. ¿En cuánto tiempo piensas que estaría aceitado el mecanismo y ya bien establecido el lugar? Y es que es un problema porque en el año 2010, cuando Cristina, la Presidenta de la Nación, ordenó empezar el programa, había 3 millones de alumnos. Pero en marzo de 2011 entraron 520.000 nuevos. Y en marzo de 2012 otros 520.000. Así que ya son 4 millones y esto parece que no se va a terminar nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!